Ahora, hablando de realeza, a ver, es que interesante, porque nos invitaron a ir a visitar un lugar en Paraíso de Cartago, en donde nos dijeron que los protagonistas son la realeza. Sí, la realeza. Pura realeza, sí, nosotros dijimos, ay, no, pero no sabíamos que en Costa Rica se podía apreciar así, la realeza tan de cerca, así como habrá que ir vestido, cómo será, no sé, el acto protocolario para llegar a ese sitio, qué sé yo. Bueno, pero es que ya nos explicaron un poco más a fondo, y más bien nos enterneció muchísimo lo que nos dijeron, porque tiene que ver con pavos reales, sí, les estamos hablando de la finca de Don Joaquín, allá en Paraíso. Cuando ustedes llegan, van a ver esa finca de más de mil metros cuadrados, llenos de pavos reales. Así que nos fuimos hasta allá para conocer un poco más del proyecto de Don Joaquín. Existen muchos tipos de jardines, algunos con flores, otros que se usan para sembrar, pero en Paraíso de Cartago hay uno real. Yo trabajé muchos años en recorte, entonces el trabajo de nosotros era andar de gira, en todos lados, a la abuela, a la punta arena, al limón, en todos lados, todo el país. Y llegábamos a una parte donde había mucho pavos reales. Bueno, cuando yo me pensioné, es lo primero que voy a hacer, comprar pavos reales. Entonces, compré esta propiedad, hice la casa y después compré los pavos reales. En un espacio de mil metros cuadrados, Don Joaquín, desde las cinco de la mañana, prepara todo para atender a los verdaderos dueños de este jardín. A veces cuesta mucho pegarlos, pero cuando uno los cuida con bastante cariño, no se les mueren. Ahí están tranquilos, y ellos nacen con gallina. Don Joaquín, ¿y qué estamos haciendo aquí? Una gallina que va a sacar los pavos reales pequeñitos. O sea que aquí nadie sabe para quién trabaja. Porque la gallina está cuidando los huevos. No, ella se echa con los huevos y dura 30 días, echada, para sacar los pollitos. ¿Qué es eso tan hermoso? Y los cuatro huevos que me hicieron. Los chineados de la casa hoy. Sí, hoy las vieron. ¡Muy, qué belleza! Para que no crecieran, ¿verdad, Mari? Para que no crecieran, pero vean la hermosura. Hoy tiene más de 15 pavos reales que deleitan con su belleza. Me gusta que venga la gente y lo vea. O sea, ¿a usted le abre el portón al que sea? Al que sea. Oye, pero hay que tener cuidado con eso. Sí, pero hay que jugarse la vez. ¿Verdad? Venía caminando, venía de hacer ejercicios y cuando vi este lugar, de verdad, yo agarradita ahí en las verjas, llorando de la emoción porque nunca había visto un pavo real tan cerca, tenerlo así tan cerca, pues de verdad me conmovió. Una especie que está ligada incluso a la prehistoria. Y un dato curioso es que los pavos reales descienden precisamente de los dinosaurios. Sí, arriba, los familiares más antiguos son de la prehistoria. Y hay uno que se llama Ubirajaro jabatus. Ese es, podríamos decir, casi que el papá de estos animales que provienen de hace millones de millones de años. La cresta de las hembras tienen sensores, los cuales sienten la vibración del movimiento del pavo real. El pavo real se mueve 26 veces por segundo. Yo veo que se estaba atiendo y como moviendo, pero ¿qué es lo que está haciendo? Sí, él está cortejando la hembra. Entonces la hembra, al verlo así a él, la hembra se arriba. Aquí agrega cualquiera, a todas, entre todos. ¿Huela para lejos? Huela para lejos, sí. Aunque es vecino de Guadalupe, es en tierras paraisenas que don Joaquín decidió tener su lugar de ensueño. Y ahí está haciendo su mayor espectáculo. Y es que otro dato curioso, ver ahí en dónde está, pavoneándose y disfrutando. Las plumas pueden llegar a medir incluso hasta 95 centímetros desde la base hasta la punta más alta. Y la imagen que ustedes ven ahí, sí, ese circulito. Muchas culturas antiguas decían que incluso era el ojo de Dios, que todo lo podía ver. Y claro, con la belleza que tiene, más de uno quedaba impresionado. Y yo creo que nos está modelando, vean, nos está dando vuelta. Pero la mayoría de gente no los tiene así. La gente los tiene encerrados. Aquí no, aquí están sueltos. Desde que nacen chiquiticos ya van para afuera. Y entonces, y ellos si quieren zafarte zafas, ellos vuelan. Este pensionado sin duda podría decirse que es el gallo y la ambidia de muchos vecinos que os sorprenden con este jardín lleno de pavos reales. El proyecto está, pero mire, que hasta los reyes de España se lo desearían tener en el jardín. Don Joaquín, está hermoso. Lo que dice aquí usted, una vez que se pensionó, decidió cumplir este sueño y además compartirlo con los demás. Porque el hecho de que usted quiera que la gente llegue a su finca en Paraíso de Cartago, que pueda admirar a cada uno de estos ejemplares, lo llena de muchísima satisfacción. Yo particularmente quedé enamorada del blanco. ¿Qué ave más espectacular? Lindísimo, lindísimo. No, y súper imponente, ¿verdad? Cuando, cuando, cuando abre, ¿qué diríamos? Sus salas, ¿verdad? No sé si estoy utilizando el término correcto. Ahí me disculpan, ¿verdad? No soy experta en pavos reales. La cola. Bueno, la cola, sí, exacto. Pero bueno, es que son 15 tipos de pavos reales completamente diferentes. Y él tiene también ahí en su finca dos faizanes. Así que, ¿quién no va a querer ir y deleitarse y aprender muchísimo de Don Joaquín y de su pasión? Qué bueno que encontró, después de pensionarse, esa otra pasión y que le está dedicando tanto tiempo. Lo hemos hablado en repetidas ocasiones en los últimos días. Ojalá también cuando uno llegue a pensionarse, encuentre uno algún joven, alguna pasión, algo que lo mantenga uno, miren, ocupado y de paso entreteniendo a las demás personas, ¿verdad? Porque ¿quién no va a querer ir a visitar la finca de Don Joaquín? Incluso los expertos dicen que uno debería arrancar por lo menos unos añitos antes de la pensión, ya empezar a trabajar ese plan post-pensión en que va a trabajar. Porque decía un amigo mío que lo estimo mucho y que le preguntaba a la gente, ¿y qué va a hacer cuando se pensione? ¿Descansar? Y le decía, sí, pero descansar cansa también, claro. Hay un momento en que uno dice, ¿y ahora qué hago? Nada mejor que seguir siendo útil y por supuesto que disfrutando de los días al estilo que a uno mejor le parezca. Y bueno.